Bueno pues después de esta pausa continuamos aquí en la palestra en canal Costa del Sol hablando de la modificación de la ley de seguridad ciudadana. Esta noche me acompañan Francisco González, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Málaga y también Alejandro Cejas en representación de la Unión de Policía Local y Bomberos y bueno este asunto no hemos parado de hablar en esta interrupción porque vamos a ver un ejemplo más me pongo yo yo voy por la calle y cualquiera de ustedes o de vosotros me dice pare un momento por favor enséñenme el DNI y si yo no lo llevo o no quiero enseñar lo que pasa. Bueno ahí lo que estamos también hemos estado comentando anteriormente que en la modificación que anteriormente nosotros te disponíamos de seis horas para poder trasladar a una persona a comisaría identificarlo plenamente y ya supuesta en libertad ahora tenemos solamente dos horas para poder realizar dicha actuación que lo que el problema que conlleva con ello pues primero el traslado Málaga por ejemplo donde yo trabajo en una ciudad muy extensa entonces yo que estoy en la periferia hasta llegar al centro a la comisaría pues puede tardar perfectamente media hora ahora nosotros tenemos que saber quién es esa persona si es un extranjero o tiene el DNI que no lo encuentra o cualquier circunstancia tenemos que llamar ahora científica hacer una reseña y hacer todos los cauces o todo lo posible para su identificación eso tarda un tiempo entonces ya no solamente los compañeros que estén ocupados que estén otras labores otras cuestiones no aunque hacen un procedimiento que puede tardar más de dos horas eso es fácilmente y a su vez también la norma establece de que tenemos que desplazarlo nuevamente al lugar de origen donde se ha iniciado la actuación vamos la merma que consigo también lleva de que tener llevado un patrulla para su identificación y luego otro patrulla hacia el lugar de origen al final es un patrulla que se está quitando para que está de disposición de la ciudadanía y para resolver servicios del día a día ahora también incluso nos podemos poner esta textura imagínese usted que ahora estamos nos llaman una noche porque por ejemplo hay un grupo de personas que está increpando a una joven acercamos cogemos a esa persona y no lleva el dni vamos a su identificación por una posibilidad de denuncia que quiera esa persona pero es que encima ahora tenemos que trasladar a donde está esa persona donde ha sufrido esa injerencia correcto correcto es totalmente surrealista o la persona que hurta por ejemplo también que no lleva su dni encima tenemos que hurta por ejemplo un establecimiento menor ahora tenemos nosotros que llevarlo y dejarlo en el mismo lugar de origen donde está hurtando a ver si yo lo estoy entendiendo un momentito un momentito a ver si yo lo estoy entendiendo bien vuelvo a ponerme yo como ejemplo que es el que estoy más cercano Francisco me pide el dni vale de acuerdo me pide el dni y yo le digo que no lo tengo entonces me lleva a donde me tenga que llevar para identificarme y me lo ha pedido a las 12 de la mañana y dar las 2 de la tarde yo le digo Francisco hasta luego llévame donde me has detenido así así claro pero es que yo voy más allá lo que dice Alejandro yo te voy a poner un caso más sangrante hace poco desgraciadamente había un caso de la rioja en un pueblo de la rioja donde un hombre se llevó a un niño encontró su voluntad y acabó asesinándolo a un niño creo recordar de 8 años no vale bueno pues ahora antes de que pasara ese desgraciado suceso imagínate que las madres llaman era de marcación de guardia civil llaman a la guardia civil señores mire usted aquí hay un señor sospechoso que no nos gusta la misma ciudadanía llama porque sí porque le induce sospechas vale muy bien se le trasladan una patrulla a la más cercana si hay suerte pues llega rápido si no como te comentaba antes a lo mejor viene una que tarda media hora o 40 minutos muy bien llega la patrulla está ese señor le han dado una descripción caballero tiene usted su documento de identidad si es tan amable no lo tengo bueno pues aquí nos encontramos con esa tesitura tenemos que desplazarnos a la dependencia policial más próxima después de venir el resultado resulta que este señor tiene antecedentes por abuso sexual y agresiones sexuales está en la calle el hombre libre pues está en la calle bueno pues una vez que ya tenemos esa afiliación y comprobamos su identidad lo llevamos al parque donde estaba digamos acechando o eligiendo a su próxima víctima pues eso es lo que puede pasar si entra en vigor esa reforma de ese plazo máximo de dos horas para la identificación y retornarnos al punto donde se le ha solicitado la identificación es imposible en ese corto plazo de tiempo realmente una situación es imposible tanto un cuerpo como otro es que no hay material ni personal imposible es cumplirlo ya ha habido dos manifestaciones una se produjo en madrid y bueno las dos te tengo imágenes de una de madrid de acuerdo de la semana pasada y la que se produjo el sábado en madrid vamos a ver unas imágenes alusivas a estas movilizaciones que están haciendo los profesionales de la seguridad pública en nuestro país miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se han concentrado este miércoles por todo el país convocados por la plataforma no a la españa insegura en contra de la reforma de la ley de seguridad ciudadana conocida como ley mordaza le pedimos al gobierno que paralice la reforma que tiene prevista además hay una cosa que es muy importante para esta modificación no se ha contado no se ha contado con la ciudadanía en general que mi opinión sería oportuno pero menos con las fuerzas de seguridad que somos los realmente especialistas en para poder diseñar una una norma que proteja a los ciudadanos y también a los a los a los policías asturias castilla y león y valencia han sido otras tres ciudades que se han alzado por el intento del gobierno de modificar una ley sin diálogo y de forma arbitraria entonces estas modificaciones parece que los culpables somos nosotros y van a atentar contra nuestra propia seguridad nuestra propia actuación incluso personal con el tema de la difusión de imágenes que pueden hacer en cualquier tipo pues eso va atenta no contra contra el derecho de la libertad de presión atenta contra la función policial en la concentración han estado presente representantes de pp ciudadanos y voz que no han dudado en apoyar la causa no vamos a tolerar este atropello a la protección de los que nos protegen sin seguridad no hay libertad la policía nacional y la guardia civil son los garantes de nuestras libertades quiero decirles que la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana se basa esencialmente en un principio que no les va a sorprender a nadie de parte de este gobierno la desconfianza en el trabajo de la policía esta ley no protege a los ciudadanos pacíficos que se manifiestan sólo protege a aquellos que tienen la intención de saltarse las normas de atacar la convivencia y de apelar a la violencia usapol ha llamado a marchar el próximo sábado desde la puerta del sol de madrid para defender la autoridad y dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado bien pues está claro que los profesionales están movilizándose a través de las asociaciones o de los sindicatos que los representan pero da toda la impresión que no se cuenta con las organizaciones profesionales para la modificación de la ley o es así como como ha comentado el compañero y yo en este plato nosotros somos profesionales alejandro y los demás compañeros de policía nacional somos los profesionales de la seguridad pública en nuestro trabajo sabemos lo que hacemos tienen que confiar los políticos en que somos profesionales insisto y deberían haber contado con nosotros para aportar ideas para mejorar esta ley mejorar la eficacia policial garantizar un marco jurídico de protección a todos los agentes de la autoridad sin por supuesto conculcar ningún derecho fundamental que de hecho ya lo he dicho el tribunal constitucional dice que esta ley es constitucional con matices muy leves de la lucho no autorizado de la prohibición de lucho no autorizado de las grabaciones pero no se puede denominar ley mordaza cuando es no conculcan y el derecho de manifestación ni el de reunión si simplemente es tenían que haber contado con nosotros porque nadie mejor que nosotros conoce de qué manera se podría haber mejorado para mejorar la eficacia de la operativa policial y defender también a los policías y los guardias civiles que trabajamos con delincuentes personas peligrosas personas que apuñalan que disparan que pueden en un momento dado reconocerte como le ha pasado compañeros que han estado en un restaurante y le han reconocido o le han agredido compañeros en el campo de gibraltar lo han reconocido por vídeos que se pueden hacer virales y simplemente la gente se calienta tanto con esos vídeos sesgados que te reconocen por la calle y te dan una paliza entonces lo que pedimos es que que tengan en cuenta que nosotros también somos personas que tenemos familia y que trabajamos en un ámbito delincuencial al final bueno no sé si al final o no pero hay cuerpos de intervención que llevan capuchas para no ser reconocido porque es que claro yo me imagino que si yo detengo en un clan de drogas a personas muy peligrosas que manejan armamento y mañana estoy con mis hijos tomándome en un restaurante como comiendo me gustan las cuentas y tienen medios y tienen capital gusto no esos clanes tienen mucho dinero también otra cosa también con respecto a la denuncia la cuantía de las denuncias lógicamente no tienen dinero en sus cuentas corrientes vamos pero ellos tienen un capital tienen buenos vehículos son organizaciones y al fin y al cabo si ellos quieren se lo vamos a poner todavía más fácil si tienen problemas con nosotros y van difundir encima nuestras imágenes ponen en riesgo no sólo nosotros que nosotros somos que hemos elegido esta profesión pero nuestros hijos y nuestras familias no la han elegido y al fin y al cabo se pone también un peligro si me interesa alejandro tocar eso que comentabas en hablo de las sanciones ya no administrativas las cuantías de las de las sanciones según el poder adquisitivo de la persona de la persona denunciada por ser muy claro en este programa somos muy claros cuánto cuesta un joven de 18 años darte una bofetada a ti o a ti bueno en principio la agresión a un agente de la autoridad ya no entraría ni siquiera en la ley de seguridad ciudadana habría que instruir una diligencia por atentado al agente de la autoridad el agente agredido tiene que hacerse un par de lesiones para acreditar esa agresión se tienen que instruir una diligencia por atentado al agente de la autoridad y nos encontramos con condena irrisoria de 60 a 100 euros 200 euros de multa por una agresión a una bofetada o un puñetazo a un agente de la policía un agente de la guardia civil a mí de hecho de hecho me ha pasado a mí me han abofeteado en una intervención me han dejado los dedos marcados del de la bofetada que me dieron y la persona fue condenada a 200 euros de multa 200 euros de multa es muy frustrante todas las cuestiones que son muy frustrantes porque dice al fin y al cabo parece que nosotros como como unos sparrings que les sale muy barato a muchas personas puede ser por 200 euros o 150 para que fuera me desahogo otra cuestión interesante vuelvo a ponerme de ejemplo afortunadamente yo no uso ni he usado nunca pero yo llevo hachís en el bolsillo o yo estoy fumando en la calle hay partidos políticos como más país que ya han pedido explícitamente la la legalización del del hachís pero la tenencia de estupefacientes pasa de ser falta grave a falta leve esto puede incentivar la el consumo no habría que realmente pensar en este país si queremos legalizar la droga o no nosotros no somos quien ahora para entrar ese juicio pero si la droga es ilegal pues ahora quedan nosotros nuestras herramientas para poder actuar si se ponen cada vez la norma más laxa para que se pueda a fin y al cabo transportar de un lado a otro pues a fin y al cabo es el rentable sobre todo los traficantes que ya de por sí hoy en día con la tecnología no lo ponen realmente complicado antes nos encontramos al menudeo en la esquina ya va todo por whatsapp o por internet entonces al final están como si fuese una empresa de esta que se encarga del transporte te envías llegas y ya está y son ciclos que hay macerados y van con peñas cantidades entonces si ahora ponemos eso como ha dicho anteriormente pasamos de una falta de una infracción grave a una infracción leve sale rentable bueno encima aparte el tema del cacheo ya que tiene que estar motivado y por escrito y que mucho anteriormente esa justificación a quien se tenemos que dar a esa persona autoridad judicia a quien se tiene que motivar por escrito vaya cúmulo de circunstancias el dni yo sigo y vuelvo a decir que voy más allá se pasa la grave a leve la tenencia de estupefacientes pero es que hay partidos que quiere que no sé no sea una infracción en la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes siempre y cuando no sean drogas que causen grave daño a la salud es decir hachís y marihuana pues según esos partidos tiene que estar permitido entonces a cualquier ciudadano que a eso se le diga si ya vemos jóvenes o no jóvenes o no tan jóvenes pues haciéndose lo que comúnmente se llama como un porro en la calle que genera una sensación de inseguridad terrible incluso cuando van menores y si ya se lo hace siendo una infracción grave imagine el ciudadano que pasará si ni siquiera es infracción o se baja a leve pues que cada uno saque sus propias conclusiones los padres estarán preocupados después de oír estas estas palabras vamos enfilando la recta final del programa pero quiero ahora poner un vídeo sobre la otra parte es decir no es un vídeo actual es del año en el que estaba en vigor la ley entre comillas mordaza y el partido socialista pedía su modificación porque básicamente esta modificación de la ley se soporta o se sustenta en derechos de la persona o derechos sociales según pues los partidos proponentes en la ponencia ya saben ustedes que está pues a ver si me pongo las gafas y se lo digo bildu izquierda republicana de cataluña psoe no sé si el pnv y más país y junspers cataluña y junspers cataluña son los que están modificando la ley de seguridad ciudadana esta es la contraparte la posición del partido socialista porque consideramos que con la aprobación de esta de esta ley de la modificación de la ley de protección de seguridad ciudadana que viene del año 1992 se conculcan derechos y libertades fundamentales como los de expresión reunión manifestación y huelga situando la seguridad ciudadana como principal objetivo y no el libre ejercicio precisamente de los derechos fundamentales señorías con esta ley que se denominó yo creo que de una manera acertada ley mordaza ustedes el partido popular puesto que la aprobó con sus solos votos han eliminado la valoración judicial de una serie de conductas sustrayéndolas del código penal y además convirtiéndolas al mismo tiempo en infracciones administrativas lo que le garantiza a la administración un doble papel el de juez y partes señorías mi grupo considera imprescindible imprescindible la reforma de la ley mordaza para derogar todos aquellos preceptos que ya recurrimos ante el tribunal constitucional y recalco esto todos aquellos preceptos que ya fueron recurridos ante el tribunal constitucional y aquellos otros que aunque no vulneren principios constitucionales no se acomodan a lo que en el siglo 21 debe considerarse como una sociedad libre y democrática y suponen un retroceso en el sistema de derechos y libertades del que veníamos disfrutando los españoles bueno este señor es jose miguel camacho del partido socialista y esto decía propósito de querer cargarse la ley llamada mordaza aprobada por el partido popular bueno pues ahora el congreso de los diputados está realmente con la nueva mayoría que en muchos medios le llaman frankenstein pues está modificando esta ley de seguridad ciudadana hablan de derechos fundamentales cuidados ojo al ciudadano no vulnerar los principios constitucionales todo esto suena muy bien pero está esta música tiene letra es decir la calle está bueno una manera a mí lo que me ha sorprendido escuchando a este diputado del peso es que me no entiendo cómo se puede extrañar de que la ley de seguridad ciudadana esté basada en la seguridad del ciudadano y que pretende que esté basada en los derechos fundamentales como el de concentración manifestación reunión pero mire usted señoría señor diputado si es que es la ley de protección de la seguridad ciudadana para el derecho de reunión y manifestación ya está la ley que lo regula que del año 83 que está regulado que al año hay miles de manifestaciones y de reuniones en españa y no hay ningún inconveniente en hacerlo simplemente se solicita con un tiempo mínimo de 10 días naturales máximo de 30 con unos requisitos y todos ciudadanos tienen su derecho a manifestarse pacíficamente y libremente ya lo vuelvo a repetir ya hay una sentencia de noviembre 2020 el tribunal constitucional que dice que la ley es constitucional que no se vulneran derechos simplemente se tienen que hacer una serie de matizaciones en algún articulado como el uso autorizado de las grabaciones nada más entonces se hace un poco de demagogia con esto de la ley de mordaza que vuelvo a repetir la ley de mordaza si aquí no se ha mordazo a nadie si los derechos del ciudadano y nosotros somos los primeros que los que los respetamos usted tiene derecho a manifestarse y a concentrarse y a reunirse hay una serie de requisitos porque usted tiene derecho a manifestarse pero el otro ciudadano tiene derecho a la también a la libre circulación entonces como ha pasado ahora con la protesta del metal no siempre que hay una manifestación y se emplea material de orden público de antidisturbios siempre surge la polémica pero mire usted es que usted está quemando coches contenedores está cortando y tirando lanzando piedras y los ciudadanos que no que no que quieren pasar por ahí tienen derecho a poder pasar entonces la policía y la guardia civil tienen que garantizar la seguridad ciudadana y que se respeten el libre ejercicio de derechos de los ciudadanos pero usted tiene derecho a manifestarse y otros pues tiene derecho a la libre circulación entonces es un poco es un poco extraño porque se están quejando de eso que tiene que haber también una previsión que lo ha dicho muy bien compañeros para uno pedir una manifestación podría acudir tiene que presentar su denis tiene que motivar imagínense ahora miles de circunstancias que se nos puede ocurrir para las cuales prohibir en una manifestación imagínense ahora vamos a hacer una manifestación pro loetarra eso tiene que estar justificado vamos porque la sugeración la que tiene que luego que prohibirlo el itinerario porque tiene que haber una previsión como ha dicho también compañero claro ahora si hacemos espontáneamente cortamos calles que pasa con el más ciudadano que más viandante es que a mí se me ocurren y aparte organizar de repente que supone que haya 100 personas cortando una calle y no esté previsto policialmente ese dispositivo como se hace manifestaciones espontáneas ese concepto de espontáneo es muy importante es que es el punto de rodear las sedes del pp cuando se produjeron en aquellas famosas que se pueden orquestar manifestaciones que de espontáneas en la constitución establece que hay que informar la autoridad competente si no recuerdo mal el artículo 21 te dice que hay que pedir permiso de la autoridad competente para una manifestación por eso no que no se prohíbe no tiene que no es que se prohíbe pero hay que prever esa circunstancia al fin y al cabo la libertad de persona tiene que estar sujeta también a una seguridad la seguridad establecemos nosotros nos tienen que dar un respaldo unos medios para que los ciudadanos puedan ejercer esa libertad pero en ambos sentidos tanto el que protesta como que no parece está que está en su casa y quiere trabajar o ir a su casa o llevar los niños o cualquier circunstancia sinceramente que si la base fundamental y la justificación de los partidos para reformar la ley de sudaciana es porque ellos creen que se está vulnerando el derecho de manifestación y de reunión y ya aprovechan para hacer otro retoque directamente es que no es cierto enrique es que no es cierto es que la ley del 83 de que regula el derecho de reunión y manifestación está ahí tiene un requisito y ningún ciudadano está exento de solicitar y ejercer sus derechos es un derecho solamente se puede prohibir por razones objetivas de que va a haber alteraciones del orden público solamente y al año en esto están muy experimentados los compañeros de policía nacional de madrid hay miles miles de manifestaciones que se ejercen en madrid otras ciudades también pero hay miles y no hay ningún problema el derecho a manifestación y el de reunión está ahí se puede ejercer pero sí bueno lo hemos visto también en cataluña con el uso de eso quería porque estamos prácticamente terminando de las pelotas de goma o de material antidisturbios es decir en cómo se puede controlar una manifestación sin tener material antidisturbios imagínese si hay 500 manifestantes que nos pongan 250 policías o que nos pongan 500 policías se controlará pero si tenemos un 500 manifestantes y hay como yo incluso me encontré de circunstancias 20 policías 500 contra 20 es complicado y limitación de medios materiales no porque claro yo desde mi experiencia de un tiempo que he estado en una unidad antidisturbios he usado los medios que han mencionado las pelotas de goma y eso te da una capacidad para controlar y hacer un restablecer el orden público que no te lo da otro medio vale las pelotas de goma te mantienen a distancia al manifestante violento es decir alguno puede decir es que las pelotas de goma es que han dejado ciego una persona en cataluña ya pero es que mire usted cuando hay lanzamiento de piedra de botella y de objetos contundentes el cuerpo a cuerpo no se no no se contempla no se puede disolver una manifestación como estamos viendo ahora en cádiz con un escudo y una defensa a cuerpo a cuerpo hay que mantener distancia vale y la pelota de goma te da ese plus de seguridad de tu mantener al manifestante violento a cierta distancia de seguridad entonces es otra enmienda que si se llevara a cabo pues sería muy perjudicial para mantener el orden público y la seguridad ciudadana en casos de manifestantes violentos la verdad es que cada vez que vemos imágenes en televisión tanto en lo último en la universidad autónoma de barcelona los estudiantes estaban pegados a la policía y la policía con el escudo claro sin poder intervenir contundentemente y conteniendo un poco la o la comisaría de barcelona que hemos visto también también que estaban ahí también pues todo para atrás con las vallas y al final que van quitando las vallas van quitando cosas y dice es que son muchos contrapogos hay que mantener la distancia de seguridad como dice el compañero pero ellos te van arrojando cosas y tú no puedes actuar tú solamente recibir en definitiva en definitiva esta es la casi ya casi la última pregunta parece que esta ley está motivada en una presunción de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado son como los hombres malos que abusan de la autoridad y pegan y no son policías democráticas ni guardias civiles democráticas sino que son predemocráticas prácticamente una policía de un estado directorial y represor da la impresión o no si se nos pone en el punto de mira con las imágenes nos quitan medios a la hora de como aunque hemos estado comentando anteriormente el tema de los atestados la presunción de veracidad solamente va la ley en contra de nosotros de nuestras funciones nos pone en el punto de mira totalmente como ha dicho como represores personas agresivas violentas claro es totalmente incierto como te digo y lo sé por experiencia y porque tengo mi hermano ha estado 17 años en la unidad de antidisturbios de la guardia civil en grs hay un protocolo establecido y una manifestación cuando se va a disolver se dan avisos verbales hay una negociación con los promotores con los cabecillas llamémoslo así no se avisa de lo que va a pasar usted no tiene autorización para estar cortando la calle está usted vulnerando el derecho de ejercer la libre circulación de personas se están produciendo objetos lanzamientos de objetos ahí hay un protocolo que es cierto que también se debería de hacer más específico pero bueno el uso de la fuerza está todo tasado hay hay un mando que el que ordena lo que hay que hacer pero no se disuelve una manifestación a la primera de cambio hay hay unos protocolos como he dicho el aviso verbal la negociación y sólo cuando es el último recurso es cuando ya se empieza y se ordena por el mando que está in situ se da la orden de disolver o cargar ya dependiendo de la distancia por si usa un medio u otro el escudo la defensa o pelota de goma se usa primero los botes de humo que no son lacrimógenos se ve humo pero no es lacrimógeno es solamente humo y luego pues también se usa el bote lacrimógeno pero no se carga y a las primeras de cambio no podemos estar pidiendo perdón a la ciudadanía por imágenes de agentes de policía guardia civil siendo contundente porque es que hay que serlo para disolver manifestantes violento eso lo ver ciudadano y parece que son unos represores no es cierto no es cierto yo no se podrá nunca hacer ese experimento pero yo si se pudiera poner ese ciudadano crítico con esa acción detrás del escudo y que y que experimente en primera persona lo que ahí se vive pues seguro que cambia de opinión nosotros no somos represores esos tiempos pasaron somos profesionales de la seguridad pública nos importa al ciudadano su seguridad pero a la vez queremos herramientas jurídicas que a nosotros nos permitan estar protegidos en la calle a la hora de combatir la delincuencia bueno pues hemos llegado al final nos quedamos con esas palabras de francisco y también las dichas por alejandro de la unión de policía local y bomberos y de la asociación bonificada de la guardia civil a los cuales os agradezco mucho que hayáis participado en mi programa muchas gracias por invitarnos un placer y bueno pues ya saben ustedes si quieren les espero pues el próximo miércoles aquí en la palestra en su programa en canal costa del sol televisión a partir de las 10 de la noche hasta entonces las 10 de la noche y 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 Gracias.